¡Largaron la tercera carrera! ¡Largaron la tercera carrera! ¡Largaron la tercera carrera! ¡Largaron la recta final 300 para el disco! ¡Princesita adelante! ¡Tres cuerpos de ventaja! ¡La sigue por fuera! ¡Pecaminosa abierta! ¡Viene corriendo la competidora! ¡Carcajada! ¡Los últimos 180 metros! ¡El 1! ¡Princesita dos cuerpos y medio! ¡La sigue por fuera! ¡Pecaminosa tercera abierta! ¡Carcajada! ¡El resto no descuenta! ¡50 metros para el disco! ¡De punta a punta el 1! ¡Princesita gana la tercera! ¡Y Cusano del disco! ¡Cusano del disco! ¡Princesita gana la tercera!